Gracias por venir, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a vos, Marieto, por la invitación y bueno, la tenemos pendiente hace tiempo. Hace tiempo, pero sabés que para nosotros nos da un montón de satisfacción, que gracias a Dios, que hasta ahora no has podido venir porque estás trabajando, o estás viajando, o sea que tuvimos que cancelar esta entrevista, pero de verdad, quedamos muy contentos porque por lo menos un artista nacional puede decir que estoy laburando, me estás haciendo bien. Gracias a Dios estoy trabajando, estoy trabajando bien. Ya empecé ayer con los toques, tengo hoy, mañana, y bueno, ahí lo vamos llevando, pero para lo que hay en el ambiente, digamos, está medio brava la cosa. Está duro, está duro. Sí, sí, sí. Pero ustedes como artistas, como intérpretes y músicos, tienen que estar ahí poniéndole... Ah, sí, nosotros le ponemos toda la onda, todas las ganas, y siempre estamos trabajando en eso, igual. Bueno, Bocha, gracias, no me canso de decirte, gracias. No, por favor. Sabés que hace mucho tiempo, nos cruzamos varias veces ahí en la noche, en lugares donde estaba trabajando, nunca tuvimos la oportunidad de sentarnos a tener una charla como hoy la que vamos a tener. Sabés que hace mucho tiempo que estábamos hablando, cuando estábamos con Carlos, estábamos charlando de que a vos se te siente desde hace muchísimo, muchísimo, en los medios de orquesta, digo que no vamos a nombrar una por una porque si no terminamos mañana. Pero queremos saber, ¿cómo empieza esto de vincularte a la música, al canto? No es fácil. No, no, no es fácil. No es fácil, pero... Y mirá, te cuento, desde el año 88, estoy con el tema de las orquestas, no recorrí muchas, recorrí Cometas con K, empecé en Cometas con K, y ahí te voy a explicar cómo fue la historia de cómo me vinculo con la movida. Cometas con K, después entré en Cubano, tuve varios años en el Cubano, después estuve en Chicano, una banda que tuvimos con Miguel Cufó, que fue el que me inició en esto de lo que es la música, y después tuve un pasaje por la Cumana, y ahí estuve más o menos unos 8 o 9 años, fueron los últimos, y ahora, hace dos años que estoy con la banda mía. Y el tema es que yo era amigo de Somos Medios Primos con Miguel Cufó, por parte de unos tíos que tenemos en común. Y nos reuníamos todas las tardes en Grecia y Berla, Grecia y Burdeo. Nos reuníamos todas las tardes con Miguel y todas las guisadas del barrio. Y nos poníamos a cantar, se nos va por cantar, viste. Entonces, Miguel estaba por entrar al Caribe ya, creo que estaba en Palacio, pues Miguel empezó un Palacio. Empezó un Palacio. Y sale este monstruo que fue Eduardo Rivero, y lo contacta a Miguel dos, y yo cantando y me dice Miguel Hugo, porque vos cantas bien, me dice Miguel. Y dice, ¿por qué no vas a hacer una prueba? Yo qué sé, Miguel, yo era más chico que él, tengo dos años menos que él. Digo, no sé, yo qué sé, no, 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 no me animo. No, yo iba a hablar con Eduardo para que te haga una prueba en los Cometas con Cámar, si él te puede colocar ahí. Y bueno, hicimos un casting, hice un casting ahí, y ahí fueron los comienzos míos. Pero, vos cantabas como aficionado. Ah, sí. Vos no tenías una preparación. Jamás, no, y hasta el día de hoy no la tengo, nunca. O sea, que todo ese arte que ponés en el escenario es nato, es tuyo. Sí, 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 sí. Nació conmigo. Nunca fui una profesora, que a lo mejor tendrá que haber ido, ¿no? No quiero decir con esto de que no vayan, al contrario. Es mucho mejor ir para aprender mejor el tema de la respiración y toda esa historia. Pero tú sabes que no, que lo mío siempre fue. ¿Cómo fuiste aprendiendo diferentes técnicas? ¿Por qué le pasa? Hoy estamos hablando, que cuando oí tu voz, se concluía mucho con Marán, ¿no? Sí. Y vamos a ser sinceros, soy músico y para lograr hacer una tonalidad, un ritmo y la velocidad que canta Marantoni, o sea, con ese sostén que tiene que tener en el vientre, de Marantoni no es fácil. Y algo te sale una fotocopia. Sí, y las notas, inclusive las notas de Marantoni es de los temas que canto, que son de los temas más altos que tengo en el repertorio. Son altísimos. Son altísimos, sí, el hombre canta altísimos. Y bueno, pero, no sé, no sé, las notas me quedan súper cómodas. A veces me es más inconveniente hacer un tema que esté bajo de otra persona. Por ejemplo, Tito Roja. En el cubano hice Tormenta de Amor. Y a mí los temas de Tito Roja, ahí es un CD entero de Tito Roja, que Kuka en aquel momento trajo, dice, mirá qué lindos temas. Y habían como seis temas o siete y los canté todos. Todos los temas. Y no me quedaron cómodos, porque el hombre canta más abajo. Y bueno, me siento más cómodo cantando de Marantoni, cantando de todo ese tipo de temas. Y bueno, fui agarrando la mano de ir cantando de Marantoni, porque como lo hice, a la gente le gustó, fue una pegada. Y no son muchos los que pueden cantar tema de Marantoni, en el tono original que lo cantan en la cana, en el ambiente. Entonces, hice otro, hice dos o tres, hice una enganchada, ahora saqué Traidora, hice Vivir mi vida. Fui haciendo porque aparte me gusta y no sabe la pegada que tiene. Yo hago muchas fiestas, en las fiestas no sabe lo que es. La gente te pide Marantoni, Vivir mi vida, todos los temas hablando y la gente se mueve. Le encanta. Entonces, digo, nada, voy a aprovechar y voy a tener un tipo, un repertorio de Marantoni para manejarme en ciertos lugares, en ciertas fiestas que voy. Después tengo temas viejos como los que hacían en Cuba, que los refloté. Tengo temas nuevos, tengo temas que dicen en la cumana, temas que dicen en Chican. Y tengo un repertorio bastante amplio que es lo que me permite visitar todo tipo de eventos y no solamente hoy. Exacto. Vos ya sabés la curiosidad que tenemos en la siguiente. Viste que en la historia hubieron artistas mucho antes que vos que se colgaron de la fama y de la historia. O sea que, ¿quién dice un Miguel Cufó? ¿Quién habla de un Pata Delgado? ¿Quién habla de un Pata Delgado? ¿Pero qué pasa? Vos arrancaste de atrás, como de atrás pedaleando, subiste a pepecho, bajaste, subiste, bajaste. Y hoy por hoy, ¿qué es para vos estar al mismo nivel que ellos? Porque hoy por hoy, el Bochard Lozano ha ganado un lugar de la historia nacional de la música. Sí, cuenta, yo qué sé, no lo encuentro mucho. El tema debe ser que yo soy una persona que, o sea, yo soy una persona que me considero que tengo una gran humildad. A mí, yo repartía, yo hasta el año pasado repartí cigarro. Yo iba a los bailes y salía del baile y me iba a meter a meter cigarro Narcó Modelo. Yo no tenía problema ninguno. O sea, no hay personas que a lo mejor se confunden ni no, mirá, yo como soy un artista, ¿viste? Siempre caminé así y se ve que a la gente es lo que le gusta y bueno, siempre fui una buena persona, mismo ahora que estoy encargado del grupo, digamos, las cosas funcionan bien. Estoy con la misma banda de hace dos años. No sé, hay un músico que habla que, o sea, que se ve que las cosas caminan bien. O sea, está todo bien en el ramado porque si no, viste, que si andas mal, el grupo no te responde. Y aparte, o sea, estamos donde estamos, no solamente por mí. Yo aporto lo mío que es cantar y trato de hacerlo cada día mejor, sino que también ellos. Ellos son unos músicos excelentes, sonidistas, utileros, hasta quien me maneja la camioneta, ¿no? Todo eso, es un todo. Esto es un combo que tiene que caminar todo bien para que las cosas sigan bien. También. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!